Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Antes que nada, agradecer su presencia, su asistencia. Quiero presentar a los compañeros que nos acompañan. Está con nosotros el compañero Jaime Ramos, integrante de la Comisión Coordinadora del Grupo Popular de Lucha de Zacatecas. El compañero Rogelio Ávila. Que representa la comunidad migrante de Illinois. El compañero Faustino Adame, también como parte de la Coordinadora del Frente Popular. Y nos acompaña el compañero Mariano Ureño, que también es parte de la Coordinadora del Frente Popular. Pues agradecerles. Pues queríamos tratar algunos asuntos de carácter importante con ustedes. Queríamos primero abordar un tema muy importante que el día de ayer se vio en algún medio de comunicación. Es respecto a un proyecto y a un programa que hemos estado trabajando, como bien ustedes saben, pues el Frente, como un ente gestivo, como un ente que está al servicio de la gente, pues llevamos una serie de programas o llevamos una serie de proyectos en beneficio de la sociedad. El día de ayer salió una nota donde se dice que en el programa de visas de empleo temporal de migrantes, pues el Frente está cometiendo irregularidades, donde se denuncia que se está pidiendo dinero, que se está aprovechando o se está aprovechando la situación de la gente. Nosotros queremos aclarar esta situación. Primero comentarles que en frente como órgano o como instancia organizativa, en ninguno de nuestros proyectos, pues le pedimos a nadie dinero. Primero, nosotros tenemos más de 46 años en la lucha por las causas de la gente y jamás se le ha pedido a nadie ningún centavo. Queremos decirles que en este programa hubo una gran demanda. Lamentablemente la situación del Estado pues ha generado, como hay tanta falta de empleo, nosotros decidimos emprender una campaña de organizar a los compañeros para poder ayudarles, ver la posibilidad y la viabilidad de poderles conseguir una visa o un empleo en los Estados Unidos. Por eso invitamos a Rogelio. Ahorita vamos a pasarle el micrófono para que nos explique cómo consistía. ¿Qué es lo que pasó? Hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros habíamos llevado ya un programa. Primero empezamos con choferes, con choferes que se mandaron, una parte se mandó y se van a seguir mandando. Luego empezamos a trabajar con las visas para empleo temporal. Esto detonó un mundo de solicitudes donde todo mundo quiso aprovechar. Hay que decirlo. Inclusive otros actores políticos lo agarraron como una competencia porque decían, yo te voy a dar la visa, yo voy a hacer. Y esto se fue saliendo un poquito de control. En el caso de nosotros, jamás el Frente autorizó a nadie para que pidiera un solo Estado. Y desde aquí queremos aclarar porque luego se hacen las cosas de manera tendenciosa. se inmiscuye al senador, casi acusando que el senador es quien pide. Creemos que eso ya es más pinte político que otra cosa y eso no se nos hace justo porque para empezar el Frente jamás autorizó a nadie. Y desde aquí decimos, si algún dirigente municipal de donde sea y del lugar que sea malversó o utilizó este programa para hacer negocio, pues que se le denuncie. Que se le denuncie ante la instancia correspondiente y en todo sentido nosotros como organización estamos dispuestos a aclarar cualquier situación. Pero sí que dejamos bien claro que ni el senador ni la organización jamás ha autorizado a nadie, jamás hemos sido un ente que tengamos un programa y que le pidamos a la gente recursos. Entonces sí queremos aclarar esta situación porque se ve pues que será de manera tendenciosa. Se dice también que se utilizó a la gente para lo de revocación del mandato. Creemos que nosotros en ningún momento hemos utilizado a nadie, en ningún momento hemos puesto las cosas a cambio de nada. Yo quiero decirles que entre otras acciones que lleva el frente no solamente lo de visas temporales, decirles por ejemplo informarles que estamos organizando a los campesinos que sobre todo al sector de riego que tiene un mundo de problemas ahorita con la comisión y jamás les hemos pedido un solo centavo ahorita que está de moda lo de la reforma eléctrica, ahorita que hay empresas que están suministrando energía a la comisión pues eso le ha generado a los agricultores problemas porque sube la variación del voltaje, se les queman sus bombas, se les queman sus equipos y a pesar de que la comisión dice que tiene seguros pues no les pagan y nosotros hemos estado orientando a la gente hemos traído al superintendente regional que está en la ciudad de Querétaro hemos sentado a los superintendentes estatales para que atiendan la problemática de la gente para que les ayuden vamos a seguir luchando nos hemos impulsado para que pongan sus denuncias ante la Profeco porque la comisión ellos se dedican a cobrar pero no rezarse en el daño que su misma línea les genera es otro proyecto que estamos llevando a cabo estamos también decirles que el gran problema también con los campesinos en el ámbito de riego es también el vencimiento de concesiones estamos hablando que en nuestro estado se nos informa o a nivel nacional que el gran problema es que la concesión ya se venció y el único que tiene facultad para volver a reactivar esta concesión es el presidente de la república a través de un decreto a través de una reforma y eso es lo que nosotros queremos aprovechar al senador para que se resuelva este problema que no tiene más que sabía entonces bueno al igual que ese proyecto pues estamos igual en ese campo en varias dependencias pero yo menciono esto para aclarar porque lamentablemente no podemos aceptar que alguien venga y diga que el frente pues quiere hacer lucro que quiere hacer negocio con cualquier programa eso es una mentira y quien lo asevere y quien lo asegure pues que denuncie porque jamás el frente pues hemos dado pie ni línea para que alguien se aproveche de la gente entonces bueno yo voy a a pasar el micrófono al compañero Rogelio para que nos explique como se ha venido dando esto sobre todo en las visas de empleo temporal y si dejar muy bien claro que nosotros como organización lo único que queremos pues es ayudar a la gente lamentablemente destruir lo poquito que se construye es muy sencillo pero no se vale entonces vamos a pedirle a Rogelio que nos explique como surge esta propuesta que es lo que se ha hecho decirles que si seguimos peleando para que estas visas se den Rogelio ahorita nos va a explicar pero se nos dice que esto se va a tardar pero vamos a cederle el espacio a Rogelio muchas gracias a todos buenos días yo creo que algunos me conocen yo soy Rogelio del migrante yo solo quiero decirles que yo he luchado como activista desde hace muchos años a tratar de ayudar a la gente en mi pueblo a las comunidades de nosotros así como miembros de las federaciones de clubes en este tema un poquito si me siento mal de que lo politicen porque un servidor ha tocado las puertas del gobierno de Estados Unidos para poder llevar gente a trabajar con esas visas de trabajo porque yo he visto en la frontera de Laredo Nuevo Laredo que ha habido secuestrados en el intento de cruzar a la frontera como yo lo hice en 1986 que en ese tiempo no teníamos ningún problema en el cruce si es cierto que estamos trabajando en las visas para tratar de ayudar a las personas me he topado con muchos obstáculos en Estados Unidos esto comenzó te voy a decir porque a mi me contrató una compañía que se llama Eli Group de Estados Unidos trabaja en el Port Harbor moviendo los contenedores de los barcos que llegan y están escasos de choferes ellos pidieron 150 choferes y lamentablemente se distorsionó mucho porque yo vine aquí a Zacatecas y yo dije que mi gente sea de Zacatecas mis choferes ¿verdad? empezamos a hacer la aplicación con el gobierno de Estados Unidos les voy a comentar que no los engañen quien empieza el papeleo para llevar trabajadores temporales son las empresas que contratan ellos tienen que hacer una convocatoria primero de empleo en Estados Unidos en la convocatoria si nadie se presenta y ellos están cortos de personal se van al departamento de empleo en inglés dice Labor Department y le dicen mira yo necesito 100 choferes pero hice una convocatoria y nadie vino al trabajo por eso ahora te solicito que me des el permiso para traerlos de México ese es el procedimiento segundo de ahí le tenemos que hablar al departamento de migración para decirle que nos están autorizando ciertos choferes les voy a comentar de los 150 choferes que pedimos nomás nos autorizaron 36 porque si tiene razón el gobierno de Estados Unidos quiere primero su gente y primero es mi gente y después me traes gente hemos tenido varios obstáculos pero se ha distorsionado mucho que yo mismo traje las aplicaciones del abogado de migración de Laredo, Texas y les dije a los choferes esta es tu aplicación llénala me la mandas de los que estaban calificados que hicieron se la dieron al primo al hermano me hablaron hasta el Estado de México de Jalisco grupos se distorsionaron entonces en esta distorsión que ha habido hay mucha polémica hay mucha se está politizando yo les digo el senador Narro no tiene absoluta nada que ver en este tema si lo estamos trabajando nosotros y yo siempre les he dicho no se le pide ningún quinto a la gente ningún peso porque realmente quien paga los gastos de las visas del transporte de la aplicación del abogado es la empresa contratadora y la estancia porque hay que demostrarle al gobierno que nosotros podemos recibir 36 choferes en las instalaciones de estos departamentos aquí van a vivir porque el mismo gobierno sabe donde los vas a meter o sea no podemos prometer a llevarnos 100 personas si no sabemos donde van a trabajar donde los vamos a meter ese procedimiento lo llevamos muy cercano yo para esta esta semana vuelvo a Laredo Texas eso ya ya vamos en el en el tema de los trabajadores temporales fui a tocar las puertas de una empresa que no quiero dar el nombre porque cuando di el nombre de la empresa de Eli Group que se se distorsionó hubo miles de llamadas diciendo yo puedo yo hago esto esta empresa hizo su solicitud en febrero este febrero apenas le pidió al departamento de empleo que se llevaba que le diera permiso de llevar unos ensambladores pero tampoco prometimos que miles de ensambladores ellos están haciendo una aplicación para 80 personas ellos ojalá ahorita en el transcurso de abril les habían pedido como hasta abril 28 para responderles si les autorizaban esas 80 personas tal vez nos autoricen 40 o no sé todavía el departamento de empleo no nos manda esa carta pero es donde estamos trabajando paso a paso las que ahorita si es muy fácil son los ranchos pero les llaman empresas calificadas ellos ya tienen cierto personal que llevan cada año y ellos lo están logrando un ejemplo la del monte la de los que es el la marca del monte donde va el frijol el arroz embotado esa es una que está operando en Wisconsin por mucha gente esa ya les toqué la puerta si nos dan la oportunidad hay una incertidumbre por nosotros de ayudar la gente de que vaya por la frontera de que crucen el autobús trabaje y regrese las temporadas de trabajo son de empiezan en febrero a plantar y luego ya se van los cosechadores como en junio julio y se termina ya toda la cosecha en octubre y esa gente regresa con sus con sus familiares pero si estamos trabajando día a día a que estos programas se logren pero si les voy a comentar y que escuchen bien si alguien les pide dinero no me importa de que de donde venga que lo denuncien porque ninguna persona estamos autorizados ni como contratistas que se llamen por aquí y eso de pedir dinero les voy a comentar estuve en el consulado americano de Monterrey como extorsiona a la gente para que escuchen me encontré un tramitador ahí y dieron de baja a todas las personas para que escuchen y se den cuenta una persona viene y te dice yo te llevo a Estados Unidos por 12 mil pesos o 13 mil pesos eso le cobraron a unos muchachos para ir a trabajar el tramitador de visas te hace una aplicación para una visa de turismo te la hace porque si te la puede hacer el que te van a negar es ahí y él te dice yo te llevo págame 12 mil o 20 mil pesos todo lo hace legal pero cuando llegan al mostrador del consulado americano él le dice ¿a dónde vas tú? no pues dicen que a trabajar ¿qué empresa? ¿con quién vas a llegar? ¿dónde está la carta del departamento de empleo? y ahí lo que hace el consul los saca todos no califican cuando salen ellos ya defraudados el señor que agarró los 12, 13 mil pesos él dice no yo te traje tú entraste es tu culpa que no te dieron la visa son formas de que están extorsionando a la gente y estafándola no se dejen de engañar quien va a llevar a unas personas tiene que traer la carta del departamento de empleo primero con la autorización y no debe de cobrar ni un quinto la misma empresa paga sus gastos incluso el autobús le están sin las comidas así es el procedimiento y les pido que por favor si nosotros somos migrantes que queremos el bien para Zacatecas no lo distorsionen no lo politicen por favor nadie podemos dar visas ustedes creen que un migrante puedo contra el gobierno de Estados Unidos no son procedimientos que van que podemos lograrlos o tal vez no los podemos lograr ahorita las visas están hasta el 2023 y medio ya ahorita las puras citas de los consulados entonces no nos dejemos engañar de que nos vamos a ir mañana pasado tenemos que tener paciencia pero si es como le reitero es de todo corazón que nosotros queremos trabajar porque nos den la oportunidad de llevar Zacatecanos a trabajar a Estados Unidos el año pasado el presidente Joe Biden dio 80 mil visas de trabajo pero no quiere decir que las 80 mil son para Zacatecas las repartió entre Perú Guatemala México Honduras El Salvador entonces pues nosotros quisiéramos que nos dieran un pedacito de ahí para nuestro estado de Zacatecas todos lo estamos haciendo de buen corazón y no acusen al senador de la república a José Narro Céspedes la verdad el senador yo solo le comenté el proyecto que traemos pero no tiene culpa de nada y esto no es político vamos a seguir trabajando por nuestra gente como lo he hecho todo el tiempo y lo seguiré haciendo si lo logro estamos victoriosos si no lo logro también lo intentamos pero no vamos a dejar de tocarle la puerta al gobierno de Estados Unidos que nos autorice que entremos por la puerta una de las políticas que tenía que siempre yo le ponía atención a Donald Trump Donald Trump él quería poner el muro porque él decía yo no tengo nada contra la inmigración pero la quiero legalmente por la puerta no que brincáramos él nos quería por la puerta y esta es una forma de que nosotros toquemos puertas y vamos a seguir trabajando solo les pido no lo politicen nadie podemos dar visas ¿verdad? podemos tocar puertas y si Dios no las da ahí estarán abiertas me imagino gracias gracias rogerio no sé si alguien quiera hacer algún comentario adelante muy buenos días qué importante que se hayan hecho estas aclaraciones nosotros podemos mencionarle que tenemos una relación de 32 muchachos en los cuales como dice compañeros rogerios se está haciendo todo lo posible de tramitarles sus visas de trabajo nosotros cuando estuvimos en la presidencia municipal yo llamaba yo logré tramitar mil visas de turista para la gente allí tiene buena relación con el consul de Monterrey y eso logró que en ese tiempo nosotros tuviéramos el primer lugar a nivel nacional en el programa del 3x1 yo veo la disposición y la buena fe del compañero Rogelio Ávila yo creo que él por sus buenas relaciones que tiene allá se van a como ya bien lo mencionó se van a lograr algunas visas de trabajo pero esto como bien se dijo a nadie se le ha pedido ni un 5 esto todo el tiempo lo que hemos hecho es ayudarlos en lucrar yo quiero mencionarles que nosotros estábamos apoyando a unos líderes campesinos allí de Felipe Ángeles en el cual ellos solicitaban la rehabilitación o la construcción de su presa inmediatamente el senador nos consiguió una cita en México con la Conagua con el director quiero mencionarles que a los 8 días vino personal de México para revisar esa presa y hay muchas posibilidades de que esa obra se vaya a emplear de 12 a 15 millones de pesos con dinero federal eso se debe pues a la buena relación que tiene el senador allá con el director de Conagua y que hemos visto que definitivamente es una persona que trabaja para bien de la gente del campo es un gestor que nosotros hemos mirado que ha tenido muy buenos resultados por eso que importante que se haya hecho esta aclaración muchas gracias por su atención bueno pues voy a pedirle al compañero Faustino que nos comente de manera más clara cuáles son los programas y proyectos que se está trabajando bueno primeramente buenos días a todos miren hemos estado trabajando muy de cerca pues ahí con la Comisión Federal de Electricidad porque existen grandes problemas ahí en el lo que se refiere al campo con los forzos de riego sobre falta pues de de pagos de tarifas altas pues ante la Comisión Federal de Electricidad uno un problema que es muy palpable pues es que existen variables de voltaje hacia los equipos de los pozos de riego y por lo tanto pues ha habido pérdidas pues ahí cuando se han quemado inclusive los algunas bombas de los pozos ¿verdad? por lo tanto se pierden pues los cultivos esto a raíz pues de que ahora con la energía alínea con la energía de eólica y otras energías que hay en los paneles solares pues se sobrecarga pues se sobrecargan y esto produce las consecuencias de que se recarga pues el voltaje y se queman pues los de riego ¿verdad? y se han interpuesto algunas denuncias ante la Profeco porque para esto hay un seguro de parte de la Comisión Federal de Electricidad pero no no quieren pues indemnizar pues a los compañeros campesinos ¿verdad? por los daños causados por sus equipos pues de de los pozos de riego ahí se ahorita inclusive está el procedimiento donde se están yendo pues se inició el proceso de Profeco y se están están yendo pues ir a verificar Profeco sobre la zona la pérdida pues ¿verdad? los equipos ¿verdad? y ahorita está en ese proceso ahorita hay 50 demandas ¿verdad? que se están verificando que se están yendo a las unidades de riego y pues se está cuestionando también de que efectivamente no quieren pues el seguro no quiere asumir pero es un seguro pues a nivel nacional por eso se hace la mención de que la aseguradora pues inclusive es hasta extranjera es extranjera pues ahí la la aseguradora ¿verdad? y también lo que queremos es que en la cuestión financiera pues rescate que se rescate pues ¿verdad? que se saneen pues los embargos porque ya también ahí hay embargos en contra de los compañeros campesinos ¿verdad? y que se reactiven pues o se den ajustes para que se rescaten por los embargos de los compañeros de los esposos de Riego ante a la financiera rural porque también ahí se adeudan y hay adeudas muy grandes lo que se quiere es regularizar ahorita estamos pues en ese proceso de prácticas y de negociación con la financiera pues rural ¿verdad? pues hemos estado trabajando ahí a la mano con los compañeros pues ahí del campo cabe mencionar también de que en Conagua esto es referente a Conagua existen 12 mil pozos que están operando en el estado de Zacatecas de estos 12 mil pozos 8 mil 750 son los que están registrados ¿verdad? y 3 mil 250 pozos ¿verdad? están que son clandestinos y que creemos de que esto se regularice ¿verdad? para para que pues tengan certeza jurídica también los compañeros los compañeros campesinos 4 mil 750 están en trámite ¿verdad? están en proceso y 2 mil 750 concesiones están vencidas y 2 mil son transmisibles cuando se cambian o se venden o se venden las concesiones ¿verdad? ahorita están en ese en ese proceso cabe mencionar también de que está por llegar un un decreto que ese decreto es el presidente de la república para la regularización pues de de que se regularicen todas las concesiones ¿verdad? a nivel nacional ahorita se está se está viendo eso ¿verdad? para la regularización y que todos tengan su certeza jurídica inclusive también se está planteando de que se regularicen las norias pues ¿verdad? que ya existían desde hace muchos años ¿verdad? y que pues que todo ya 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 esté regularizado todo eso lo estamos viendo pues con los compañeros y se han estado avanzando inclusive se han visto algunas presas también que ya están en proceso por ejemplo aquí hablaba el compañero mi amigo Mariano ahí en Villanueva se está viendo también allá en hospital del oro se están viendo pues en algunos otros municipios ¿verdad? donde también se quiere que se que se echen a funcionar algunas presas ¿verdad? por fin Zaragoza también de Sembrerete y pues ahí se está trabajando al respecto si hemos estado pues muy al pendiente y hemos estado pues ahí ayudando a los compañeros en lo que se refiere a la luz eléctrica pues también haciendo nuevos contratos de ajustar pues para echar a andar los pozos porque ahorita es el momento porque ya empezó el ciclo agrícola ya inclusive ya están las plantaciones de chile de cebolla y tomate y de todo eso apenas se inició cabe mencionar que lo del ajo pues ya ahorita ya hay cosecha pero bueno pues ahí estamos muy muy activos con los compañeros y más que estoy haciendo ¿verdad? pero ahí estamos pues avanzando en el respeto muchas gracias pues no sé si el compañero Jair me quiera participar sino más adelante nada más para ratificar el hecho de que si hay algún compañero de aquellos compañeros como dijo Rogerio o compañero Adán si hay algún compañero que a nombre del frente que esté aprovechándose de pedir apoyo para este y otros que pida a nombre o dinero a nombre de la organización o a nombre de algunos de los dirigentes que estamos aquí presentes lo denuncia y que efectivamente como lo dijo el compañero Rogerio estamos aquí cuesta mucho esfuerzo trabajo dedicación a impulsar actividades en beneficio de los AKPK y que por berrinches corajes porque están diciendo en alguna de las reuniones que tuvo el compañero Rogerio les dijo así están las cosas para los que hicieron solicitud en particular para los de Villanueva que aquí vinieron a buscar a ver para cuándo se iban los compañeros y se les dijo precisamente lo que dijo el compañero Rogerio el procedimiento es así y si algún compañero allá pidió cooperación les pidió lana reclámenselo a ellos pero que tampoco vengan a atropellar a manchar a truncar los esfuerzos que están haciendo los compañeros migrantes allá en Estados Unidos en beneficio de muchos porque como dijeron aquí es muy fácil denostar es muy fácil manchar es muy fácil enlodar muy buenas acciones por parte de los migrantes porque no nomás enlodan el nombre del senador Marro sino también a nuestros migrantes porque hacen el esfuerzo por beneficiar a sus paisanos pocos paisanos hacen lo que hacen los compañeros de mi nombre yo aquí vengo también a respaldar al compañero aparte de mis compañeros de la dirección política yo vengo a respaldar a los compañeros porque hemos visto sus luchas esfuerzos su trabajo en donaciones en esfuerzos que hacen porque Zacatecas le vaya bien por eso no se vale que ese tipo de expresiones por berrinches corajes o por encargo político de otros que no diría un dicho el que camina tiene derecho a tropezarse compañero que se cae sentado porque no hace ningún esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los Zacatecanes es muy fácil que desde el café se diga o se mande a denunciar a hacer actos de presencia demostrando el esfuerzo de muchos compañeros por eso aquí estamos también respaldando a los compañeros porque son ellos a los que les debemos el esfuerzo de que hoy en día algunos compañeros transportistas soferes puedan estar trabajando en el Estado de Cuba a ellos se lo debemos y a ellos les debemos tocar puertas y que se vaya por la vía institucional de cómo debe de ir cada compañero si fue un compañero allá o otro compañero que por intención de decir vamos yo te llevo yo te consigo y le pidió dinero pues que demanden por eso decimos que demanden compañeros demanden no queda otro camino porque entonces nada más están manchando el nombre de la organización del senador y de los migrantes a través de medios cuando las aclaraciones se tienen que hacer efectivamente en la fiscalía para que esto se lleve al último término porque si no pues nada más se golpea pero no se da exigimos que no haya dicho que denuncie ¿sí? para poder contestar en los mismos términos sería cuanto pues yo no sé si tengan alguna pregunta respecto a los casos que usted menciona cuántas personas son las afectadas con estas fallas que se están perdiendo en eso ahorita estamos trabajando en eso pero si hay gente que si está llegando con problemas en un sentido por lo pronto las demandas que hay en la Profeco hay 50 demandas ahorita en estos momentos se están verificando allá en la zona pues de los pozos por parte de Profeco ¿verdad? las anomalías que han existido para levantar pues ya formalmente una denuncia inclusive se pretende hacer una denuncia una demanda penal a nivel federal ¿verdad? por las aplicaciones que han tenido los compañeros de sus pozos de su zona de rango ¿en qué municipios se están registrando estos problemas? se están registrando en Frenillo en Río Grande aquí en Guadalupe Talera Villa de Cos y Loreto Zacatecas ¿respecto al tema de los embargos se tiene más o menos un aproximado de cuántas personas ya están siendo embargadas? más o menos son como unas 300 personas ¿verdad? y están llegando más pues porque sí prácticamente son agobiados y no tienen recursos para pagar los embargos por parte de la financiera nacional ¿por parte de las instancias federales y estatales ¿qué es lo que se les ha dicho? ¿se les ha respaldado? pues está hoy en un proceso de negociación se están viendo pues hasta dónde se pueden llegar los ajustes pues correspondientes y yo creo que en estos días podemos dar más información a lo que está bueno bueno a mí me gustaría profundizar un poquito más miren comentarles que hubo una reunión en días pasados con los productores donde vino el superintendente regional que se encuentra me parece en Querétaro y estuvieron todos los superintendentes de Fresnillo la región Fresnillo la región Zacatecas vino el compañero el ingeniero Emanuel que es el titular Emanuel Abril y desde ahí se empezó a levantar un censo porque hay muchas afectaciones pero aparte de afectaciones también los campesinos denunciaron muchas anomalías o mucha falta de atención de parte de la comisión porque la comisión ellos si se dedican a cobrarte pero cuando tú tienes una afectación que la propia comisión te genera ellos no te resuelven claro que es un proceso medio espinoso pero es un proceso justo y en ese contexto pues el Frente ha estado levantando una lista de gente donde se han venido sumando y efectivamente como bien menciona Faustino pues algunos ya han tenido que acudir ante la Profeco para denunciar Profeco perdón para denunciar que se le atienda que no la comisión no solamente puede cobrar también ellos deben de resaltar el daño a pesar de que como bien decía hay un seguro pero tal parece que ni existiera ese seguro tal parece que ni la misma comisión tiene el control o hay corrupción en ese seguro entonces estamos trabajando esto se dice que hay una variación de voltaje pero al final a quien afecta es al campesino y si una bomba te cuesta 100 mil 80 mil pesos no es solamente lo que te cuesta sino lo que dejas de producir y la afectación que te genera entonces bueno esta es una acción que se está llevando a cabo otra acción pues ya les decíamos es lo de las concesiones hay un mundo de problemas también con lo del agua hay muchas irregularidades y bueno nosotros como organización pues estamos tratando de coagulvar de ayudar de organizar a los campesinos al igual que nuestros programas yo no sé si tengan algún otro comentario alguna duda van a tomar medidas ante esta situación se van a manifestar en caso de que no haya respuestas por supuesto que sí nosotros agradecemos que se nos haya atendido por parte del compañero Abril el superintendente creo que ha habido muestras de que se quiere resolver pero también queremos decirlo aquí a nivel local por lo que nos dicen los propios campesinos hay una gran resistencia con parte de los superintendentes tanto de Ferenillo como de Zacatecas y si no se logra a través del compañero Abril vamos a buscar a nivel nacional para exigirle que se tomen medidas en esto y claro que estaríamos dispuestos a organizar a los campesinos y a tomar la dependencia que sea inclusive ir hasta a nivel nacional a exigir porque se está cometiendo pues un agravio muy fuerte sobre los campesinos disculpe voy a cambiar un poco de tema sobre lo que estaba explicando para preguntarle sobre los casos de denuncias por parte de personas en municipios y comunidades que mencionan que el gente les ofreció visas de tabaco y que finalmente no se ha completado este programa y lo que aparece ya es denuncias penales dos secciones jurídicas me parece que se están dando en Jerez pero esto ha sido en diferentes municipios ¿cuál es su respuesta de esto? bueno nosotros ya ahorita explicamos cómo está el proceso de lo de visas el compañero Rogelio pues es como compañero migrante quien nos ha ayudado se dijo yo quiero aclarar y decir pues que las visas pues no dependen de nosotros ¿verdad? dependen más del gobierno americano de las condiciones que se están dando ahorita con lo de la guerra con lo de la pandemia lo único que nosotros le informamos a algunos compañeros pues que las visas se iban a tardar creo que de ahí se les prende una pequeña molestia o una molestia porque la gente cree que una visa pues depende de ti y efectivamente ahorita estábamos comentando que se aseveraba que se había pagado algún recurso que nosotros decíamos que el frente como tal jamás ha autorizado eso y que efectivamente la vía es que ponga la demanda porque yo explicaba en un primer momento que lamentablemente cuando empezamos a promover este programa ya no solamente era el frente salieron muchos actores políticos prometiendo diciendo y creemos que mucha gente aprovechó este escenario para lucrar para hacer cosas que no estaban bien pero nosotros como organización si queremos dejar en claro que en ningún momento se pidió nada a cambio de eso que seguimos trabajando que les estamos informando les informamos que este proceso pues iba a llevar un tiempo y que nosotros vamos a seguir luchando y peleando como ya lo había manifestado el compañero Rogelio pues para ver a cuánta gente podemos beneficiar verdad pero si efectivamente la vía es como usted lo menciona ¿cómo se concorda que personas digamos oportunistas aprovechen del nombre de la organización y cometen ese tipo de de fraudes como ustedes como organización como organismo ¿qué es lo que están haciendo para evitar que eso suceda? Bueno nosotros precisamente primero pues venimos a la conferencia a aclarar segundo ya en la asamblea del frente se acordó que la vía va a ser directamente ahí ya no vamos a ¿qué es lo que sucedió? mucha gente aprovechando la gran necesidad que tenemos muchos mexicanos de elaborar de empleo pues la verdad es que se dio un boom muy fuerte yo de verdad llegué a ver en las redes que había diputados que había gente actores políticos que prometían y que decían que se iba a dar la visa esto se empezó a salir de control se empezó a abusar en ese sentido por muchos actores y no solamente políticos también actores en los municipios nosotros como organización pues ya decidimos que la única vía ya no vamos a aceptar de ningún municipio sino es directamente en el frente directamente en la dirección porque lamentablemente pues esta situación ha generado un mundo de conflictos y lo que no nos parece justo primero que lo estén politizando segundo que estén nombrando como responsable al compañero José Narro cuando él pues prácticamente lo único que hace es coadyuvar esa ayuda para que se pueda ver la posibilidad de ayudar a la gente entonces en ese sentido pues no estamos de acuerdo creemos que es un programa como muchos que impulsa el frente son programas muy nobles es muy fácil destruir lo poquito que se puede ir construyendo y por eso estamos hoy aclarando y por eso decimos bueno pues quien en su momento hizo las cosas que se le denuncie ustedes también van a denunciar en caso de detectar quiénes fueron las personas que estuvieron utilizando su nombre su nombre del frente claro que lo vamos a hacer porque le digo eso fue algo que todo el mundo lo retomó lo vieron como un motín político y eso no se vale en las redes yo por poner un ejemplo una ocasión estuvimos en Villanueva y yo en la red vi claramente que ahí un ex político decía la vía para las visas somos nosotros yo estoy yo lo otro y creo que eso eso fue lo más malo aquí ahorita Rogelio lo explicó pues vamos a seguir luchando no es algo fácil de conseguir pero ya lo hemos hecho él ya lo mencionó en el caso de los choferes se mandaron unos compañeros se sigue trabajando con otros en el caso de las visas temporales pues yo si quiero pedirle a la gente primero que nada que tenga paciencia que nosotros no somos quien manda en el gobierno americano o sea nosotros nos dicen tu solicitud o la empresa va a estar hasta en un año pues nosotros no podemos hacer nada lo que tenemos que hacer es informar a la gente y decirle cómo están las cosas el último mensaje para las personas que siguen esperando que están manifestándose por esa gestión de las visas temporales bueno pedirles nada más pues que tengan paciencia decirles aclarar primero que nosotros ni en las visas ni en ningún programa como organización pedimos recurso para que esto lo tengan muy en cuenta y dos decirles pues que tengan paciencia que vamos a seguir trabajando que se sigue trabajando que se sigue viendo la manera por una vía y por otra pues cómo ayudar a la gente esa es nuestra vocación como organización pues muchas gracias compañeros de los medios a los que vean gente que 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 la gente